Así lucen las calles en el barrio Clodobeo Carrión, luego de que la comunidad procedió a colocar de forma antitécnica el material entregado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Realmente nosotros hemos tenido la primera autoridad, mantenido conversaciones con el director del ministerio, con la finalidad de que se nos otorgue ese material que está saliendo y se lo acopie en un espacio que nosotros tenemos, que es la mina La Elvira, para de ahí llevarlo y distribuirlo donde sea prioritario en la ciudad, priorizando la necesidad. Lamentablemente hasta el presente día no nos han entregado nada, no nos han hecho llegar ese material y lo que nos causa sorpresa es que se lo ha procedido a entregar a la comunidad directamente. Fausto Zurita aclara que tras las conversaciones se tenía estipulado que estas labores las realizaría la entidad municipal. En un inicio cuando el ministerio empezó el trabajo de recapeo de las vías, se había conversado y teníamos una oferta inicial de 30 mil metros cúbicos. Realmente hasta la presente no se nos ha entregado nada, en unas conversaciones más recientes se nos ha ofrecido 10 mil metros cúbicos, pero igual todavía no nos llega ese material. No sabemos cuándo nos irán a entregar y realmente estamos a la espera. Lo que sí quiero hacer un pedido es que por favor se abstengan de autorizar las entregas a la comunidad porque más bien nos ocasionan problemas. De continuar este accionar, aparte de desperdiciar este recurso, esto podría desencadenar en otros inconvenientes. En el estado actual que está la vía con barro, con lodo, con algunas plantas inclusive que crecen en las cunetas, pues ahí lo tienden y ni siquiera lo dejan compactando. Entonces esa situación está mal porque ese material con la lluvia se arrastra y luego terminará en las alcantarillas, en los alcantarillados de la ciudad, que significa otro problema porque si se tapan las alcantarillas pues tendremos inundaciones. El municipio de Loje insiste al Ministerio de Transportes y Obras Públicas cumplir con los acuerdos para que de forma adecuada este material beneficie a las parroquias urbanas y rurales.